Pues mi pasión viene de familia, viene de familia porque mi padre fue portero, que estuvo aquí también en el Sevilla poco tiempo, en los juveniles, pero estuvo. Y él ha sido el que me lo ha inculcado y yo siempre he estado muy pegado a mi padre en el tema deportivo y gracias a él ha nacido esta pasión y a día de hoy agradecido por siempre a él.